Hola amigos, hoy os vengo a enseñar otro tutorial en el cual muchos de los teléfonos que tienen el Android 7.0, hay una opción en la cual podéis optar por acceder a, por ejemplo, a la linterna en dos simples pasos, desde la pantalla bloqueada. En un principio, simplemente activáis la pantalla bloqueada con cualquiera de los botones y desde abajo hacia arriba desplazáis una cortinilla. Como podéis ver, tenéis acceso a cinco opciones principales que serían grabadora, calculadora, linterna, reloj y el escáner. El escáner por si queréis leer algún código de barras o lo que sea. Las otras dos opciones que hay son para cambiar los fondos de pantalla desde la pantalla principal o pantalla bloqueada. Van cambiando aleatoriamente las fotos, tanto en este como en este de aquí. Pero si lo que queréis es acceder rápidamente la calculadora, le dais, vale. O si lo que queréis es acceder a la linterna, vale, pues le dais a la linterna y como podéis ver, vale, pues ya la tenéis activada. También lo que podemos hacer es acceder al reloj, vale, o acceder al escáner para leer cualquier tipo de código de barras. La verdad es que es una manera de acceder rápidamente sin tener que estar buscando la aplicación dentro de lo que son las aplicaciones del móvil, ¿no? En fin, yo os lo recomiendo que la utilicéis porque es muy práctica y muy rápida. Espero que os haya gustado el tutorial y si es así, ya sabéis, like para arriba y apuntaros a mi canal. Adiós. Adiós.